hola bueno ya queda poquito ya queda muy poquito muy poquito ya solamente queda decorar esta geisha vamos a poner las florecitas las joyitas un lacito que tiene atrás estos pinchitos que tiene por aquí y vamos a hacer esto mira esto es súper bonito es muy gracioso de hacer es súper chulo de hacer y mira qué bonito queda en las flores también las he montado le he montado una dentro de otra le he puesto unas perlas bueno un jaleo total pero queda muy gracioso chatinas venga dentro vídeo mirar para decorar la geisha yo voy a poner voy a necesitar pues flores pues mira unas florecitas un lacito rojo para la parte de atrás voy a necesitar dos palitos de estos de un poquito más grandes de los de viendo en bondadientes pero un poquito más grandes vale estos son de unos 3 milímetros o así de grosor unos pompones un par de pompones yo he cogido unos salmón y uno rosa como el vestido florecitas unas cuantas unas cuantas florecitas ya veremos las que le pongo he cogido dos pendientes de joyita de estos tengo un montón en la tienda y bueno en el kit cuando se vaya acabando uno pues iré poniendo otros pero son todos muy bonitos este es como dorado y este plateado y queda muy bien estos avalos bueno estas bolitas para decorar unas son de 100 milímetros y otras de 4 vale como perlitas y luego estos adornitos también que se meten así por dentro estos son anchitos para que me quepan aquí en el palito ya lo iremos viendo y bueno y estas perlitas que se las voy a poner en los moñitos en los coletitas para no tener tanto lazo y tanta flor pues ya le pondré estos brillantitos que los uso mucho y me encanta y para no ponerle más perlas pues ya tiene muchas perlas bueno pues esto es lo que vamos a necesitar para decorar nuestra grisa así que vamos a empezar hay estos palitos ves que son como de decoración que se meten así y también utilizaremos un un pintaguñas yo voy a usar este podéis usar cualquier pintaguña de oro de purpurina lo que sea yo para pintar esto es esto pintadito mira que ponen también acá la diferencia tengo uno pintado y no sé pintar luego cada una que haga lo que quiera en el kit yo lo pondré todo y cada uno que haga lo que quiera esto no lo voy a poner porque todo el mundo tiene pintaguñas y venga vamos a empezar al lío mira lo primero que vamos a hacer es vamos a montar los palitos voy a echar esto para acá me saco unas cuantas bolitas para los palitos voy a utilizar dos arandelitas de estas dos florecitas de estas 22 bolitas más grande y dos bolitas más pequeñas vale esto es lo que voy a utilizar y voy a utilizar estos dos pompones vale nuestros dos palillos este como ya lo tengo montado este lo monte de una manera pero bueno ahora lo voy a montar de otra manera que es más fácil para que entre el hilo y todo el rollo vale así que montarlo como yo voy a montar este este ya lo dejaré así pero bueno ya me montaré yo todo igual voy a coger un trocito de hilo de torzar pero de este fuerte vale que no se nos vaya a romper y vamos a coger vamos a usar también trocito de cinta de carrocero y un poquito de pegamento fuerte vale vamos a necesitar un poquito solo para una cosita así me la guardo aquí así trabajo más rápido mira vamos a hacer los pompones el pompón vais a coger el hilo le vais a hacer un buen nudo y lo vais a meter por aquí por el centro así estos pompones también los pondré a la venta en la tienda vale no solamente hay muchas cositas que serán el kit y está completo pero hay muchas cositas así como estas que las pondré en la tienda para que las podrás comprar sueltas así las podéis tener estas aranderitas también las pondré vale todo esto no os preocupéis mirar ahora vamos a meter una bolita grande yo voy a meter estas flores que me parecen buenísimas que son muy muy de geisha y ahora por ejemplo voy a meter uno pequeño esto cada uno que meta el orden que quiera y quiera el pequeño abajo del grande arriba es y esto ya nos quedaría un adorno para para nuestra guisa ahora vamos a coger esto mira yo voy a cortar el hilo este trocito de hilo porque me va mejor y lo voy a enrollar aquí y enrollar un poquito así que os cuelgue un poco mira veis más o menos que os cuelga así nos cuelgue un poquito y con un trocito de de con un trocito de cinta de carrocero vale lo vamos a liar así un poquito sólo para sujetarlo bueno para sujetarlo y para otra cosa que todo tiene doble función más bueno el papelito este porque lo hemos puesto con muy sencillo porque mira ves este esto es un poquito grande y se sale entonces yo le pongo este papelito porque así es encaja más si ves a ver yo le he puesto demasiado no puedes quitarle un poquito le quitáis un poquito y ya está ahora comprobamos si va bien y ahora ya queda perfecto no de cómo os queda de largo lo bonito es que esto se mueva vale que no quede tieso que tenga su movimiento ahora ya podemos coger en los títulos y pegarlo lo chiste pegamento fuerte super club vale lo que queráis y esto ya no se va a caer porque yo estoy intentando arrancar el otro no puedo fijaros si fuertes los títulos vale ya lo ponemos así mira y lo hundís un poquito veis que no lo he dejado arras lo he hundido un poquito porque luego aquí le puedo poner un poquito de pintaguñas una le puedo poner otra bolita le puedo poner la otra cosa entonces ya la madera no se ve así que hundirlo un poquito solamente vale esto tarda un poquito en o sea que rápidamente se se pega vale ya está y ahora vamos a pegar este vale exactamente este lo metemos por aquí y mira qué bonito nos queda pero todavía no hemos terminado porque esto también es esto también es más grande de esta manera va a ajustar mejor es así pero para ahora queda más más justito y listo ajustamos ahora sí y dejamos secar bueno pues ya tenemos uno bueno el otro yo se lo voy a poner de color salmón que me gustó mucho este color y lo voy a hacer exactamente igual mirad ya tengo mis dos pinchitos preparados y ahora ya se me falta decorar la bolita esta mira esta bolita yo la voy a pintar con con pintaguñas pues mirad este plateado me gusta porque así contrasta con el dorado del palito le queréis poner dorado pues le ponéis dorado ya está no pasa nada mirad aquí a ver que ahora no quiero que se toque no quiero que toque nada para tapar esto si queréis donde puedo pinchar esto para que no me toque los a ver voy a pinchar esto no sé que no quiero que esto se me manche veis que la bolita no se me manche aquí en este uy se me cae aquí si queréis le podéis pegar unas bolitas o bien dejar de caer una gotita de de pintaguñas así a ver este pintaguña está ya le podéis dejar caer una gotita de pintaguñas y eso también pues reforzará para que no se caiga el hilo ni nada y también os pegará un toquecito y más barato imposible porque mira como es pintaguña y listo mira veis queda esto así con pintaguñas doradito con purpurina y queda muy chulo bueno ahora lo que nos necesitamos es epa que no quiero que te pegues ahora tenemos que dejar secar esto vale este lo tengo seco vale pero este tenemos que tener cuidado de que no se nos pegue en la borla que es muy bonita que no se pegue con el pintaguñas así que esto lo vamos a dejar secar en la ventana esta cabecita ya es un poquito grande entonces las flores chiquitinas veis ya se me quedaban un poco pequeñitas las flores tenía que poner muchas pero yo quería darle el volumen no y ponerle una flor un poquito diferente entonces yo tengo estos ramilletes que compré un montón para hacer las coronas de las de las lolitas de las flores compré un montón de florecitas de estas que me parecen preciosas pero claro esta florecita también se me queda un poquito un poquito pequeña se me queda no entonces pues rebuscando por allí por el taller he encontrado estas hojas son unas hojas pues yo que se tengo unas flores que compré es que no se ni donde las compré entonces mira metiendo esta florecita a ver si encuentro ahora la flor bueno cojo esta de aquí metiendo esta florecita aquí dentro veis mirad lo que cambia la flor y parece como no se parece como una me recuerda a las flores de las greisas y queda super chula así que yo me he fabricado dos veis una de color salmón beige clarito y otra de color salmón y quedan super bonitas las dos puestas esto pues bueno la que vaya a comprar el kit ya lo tiene todo ya lo sabe la que no vaya a comprar el kit pues que intente ponerle un par de flores grandes pero que le ponga bastante flor vale que las greisas tienen muchas florecitas en la cabeza mira os voy a decir como he hecho esto para las chicas que compréis el kit esto que le he hecho una prueba le pongo un alfiler para ver como queda la premia mira que bonita ay si es que es bonisima bueno mira esto es muy fácil cogéis os pondré también un par de estas un par de estas o tres de estas así que son iguales pero solo vamos a decorar dos así grandes vamos a decorar dos y después le pondremos tres de estas pequeñas vale pero ahora vamos a decorar un poquito también esta ya está decorada esta también y vamos a decorar una para que la veáis mira pues por ejemplo con esta mira yo esto esto se lo voy a quitar porque le voy a pegar aquí una perlita de estas grandes le voy a poner una perlita y si le meto la pistola de silicona aquí los pétalos como son de plástico se derriten y se van para todo el lado entonces yo esto prefiero quitárselo así le quito esto así y le pongo una gotita de silicona y le pego una perlita y me queda una florecita mira super bonita así ya nos hace juego con los adornos que le vamos a poner los pinchitos y todo esto esto ya lo metemos aquí veis lo metemos aquí y lo vamos a pegar un poquito para que no se nos se nos mueva nada un pelín de silicona y ya está y ya tenemos hecha nuestra flor si veis que esta por ejemplo se deshilacha o lo que sea yo lo que hago es que le paso un poquito así le paso un poquito el mecherito así no se suele deshilachar pero bueno le paso un poquito así el mechero y ya está y mirad que bonitas quedan estas flores quedan preciosas quedan super bonitas yo le he puesto una oscura y otra clara para que haga un poco de contraste porque el vestido ya es demasiado rojo demasiado llamativo si ya le ponemos tanto llamativo a la cabeza va a parecer demasiado pupurri y luego a estas pequeñas vale a estas pequeñitas pues mira les voy a dejar les voy a intentar dejar los pistilos estos aunque la verdad es que son un poquito de porque se derriten son un poquito de coñacillo y le voy a poner también sus perlitas para que todas las flores vayan con perlitas veis y listo veis si os sale algún pelito lo quemáis así un poco y ya está vale joyitas pues mira yo joyitas he cogido lo que he pillado pues mira yo creo que esto es muy bonito pero esto lo tenemos ya lo vamos a apartar un poco mira joyitas quedan bien todas las que le pongáis yo aprovecho el pinchito este del pendiente y me va genial para poderla para poderla sujetar mira pues así queda súper bonito por eso lo hicimos en la trenza para que aguantara bien la joya esto mientras más joyas le ponga mejor pero bueno como aquí lleva los dos pinchitos yo creo que sería suficiente ya con dos con dos joyitas con una joyita queda un poco pobre y con dos joyitas queda perfecta yo cuando se me acaben estas joyas pues en el kit pondré otras vale también bonitas porque mira tengo esta también que es súper bonita no sé tengo muchas joyitas así que son muy chulas y las iré poniendo cuando se vayan gastando iré poniendo las que tengo vale las joyitas también están a la venta en la tienda también tenéis un paquetito con muchas joyitas y de muchas variedades podéis coger las que queráis las chicas que no vais a coger el kit mira yo primero voy a empezar por las flores vale así que mira yo la primera flor que le voy a poner va a ser la clarita esto se lo voy a cortar un poco para que no me estorbe y un poquito de silicona y mira se la voy a colocar aquí vale en el centro un pelín para allá porque aquí van las joyas aquí y esta por justo al lado mirad está está todo lleno de florecitas y en el lateral mirad se le ven un montón de florecitas queda muy queda muy bonita la cabeza ¿veis? pero de frente pues digamos que se le ven las dos más grandes las dos más protagonistas y ya está mira que chula bueno ahora vamos a poner la joyita pues muy sencillo yo por ejemplo le voy a poner esta aquí y esta aquí y esto ya pues nada pues es separar un poquito y poner aquí un pegotito y aquí separar otro poco y poner otro pegote y listo mira ya tenemos ahí puestas nuestras joyitas para eso hemos puesto la hemos usado la la trencita esta que le hemos puesto aquí mira vamos a uff como está todo esto como está todo esto de hilo y de todo mira y aquí abajo en estas en las coletitas yo bueno he probado poner unos lacitos en rojo pero es que ya me quedaba ya demasiado demasiado lazo demasiado flores también he probado y me quedaba ya demasiado y yo he visto las pelitas estas que yo siempre uso que me encantan mira le quitáis la pega que os va a ir mejor quitándole la pega vale y yo le voy a poner uno en cada ya veis le voy a quitar la pega esta y le vamos a pegar pues uno en cada sitio mira aquí una gotita de silicona ay que tonta se lo tenía que haber puesto la perla se me ha ido la castaña bueno esto espera que se seque vale no lo quitéis nunca dejadlo 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 superar un poquito y entonces ya lo podéis quitar vale que si no si lo restregamos ya es lo malo yo a mi se me ha ido la castaña y yo he puesto la lana muy mal muy mal muy mal voy a poner aquí aunque me quede voy a poner aquí arriba también voy a poner cuatro pero al final le voy a poner seis pero bueno es una manera de que la silicona no nos manche y si lo pegáis en la perlita os vais a quemar que ya me he quemado yo así que esto vamos a dejarlo un ratín que se seque y ya está mira que bonita queda toda decorada ahora nos faltaría pegarle el lacito aquí así que no voy a mover mucho esto y el lacito se lo voy a poner aquí arriba mirad aquí bueno antes de eso voy a cortarle el piquito que ya sabéis que me encanta cortarle el piquito este así se lo quemamos un poquito y le voy a poner el lacito aquí mira aquí ya tengo por atrás la tengo por atrás decorada y ahora por adelante voy a esperar a que se me seque esto a que se me seque mis pinchitos que los tengo ahí secándose y ahora cuando ya lo tenga todo se lo vamos a clavar y la decoración de la geisha ya queda finalizada yo antes de poner los pinchitos voy a ponerle la cabecita a la muñeca mira aquí en este huequecito le pongo una gotita de silicona y lo extiendo vale ya lo sabéis una gotita y se extiende no pongáis más yo esta cabeza como la voy a utilizar para otros trajes porque voy a hacer no sé si voy a hacer más kit o no no sé no tengo ni idea todavía no se la quiero pegar al cuerpo pero os voy a enseñar como se hace vale gotita de silicona esperáis 20 segundos vamos a pegarle un cortecito así a ver le ponemos la silicona para que no se raje la la licra ese es el sentido de poner la silicona a veces me dicen para que le ponen la silicona pues si la silicona es para que no se rompa la licra mira y ahora ya con el palito multiuso le vamos a meter por aquí el palito le vamos a dar vueltas yo esto no lo voy a hacer pero vosotras si le dais vueltas con el palito le metéis la pistola de silicona por dentro de este agujerito y le metéis como media barra de silicona coges vuestra muñequita esto yo no le he puesto silicona vale pero le metéis así por este agujerito le vais dando vueltas así vuelta 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 aguantáis la cabecita si la queréis más para abajo más para abajo si la queréis con el cuellito más largo con el cuellito más largo vale yo le cojo siempre una aguja de estas así más grandes la clavo por aquí le pillo el cuello y le pillo la cabeza vale pero nunca le saquéis la aguja grande esta por aquí para que no se raje la cara vale que esta aguja de la guardar veis la dejáis aguantáis así pues yo que sé pues un ratillo ahí por menos 15 minutos porque le hemos puesto mucha silicona por dentro y la dejáis vale y una vez que ya tengáis la cabecita ya completamente pegada mira que bonita una vez que ya tengáis la cabecita completamente pegada pues entonces le vamos a poner los pompones estos de aquí ya tenemos nuestros pinchitos secos yo estos que voy a poner en la tienda estos los voy a poner posiblemente lo ponga con el palito ponga el palillo ponga esto ponga este valorio igual os monto un pequeño kit de las de los palillitos estos vale luego ya vosotros ya lo montáis lo pintáis pintáis el palillo y haced lo que yo que os da la gana pero seguramente os montaré un kit de estos bueno y también los ponéis estos sueltos bueno ya veréis lo que hago este palillito yo le voy a poner uno delante y otro atrás mira esto va pinchado como como el el moño es bastante grande mira que grande que es yo al moño este no le pienso no le voy a poner silicona no voy a aguantar esto con silicona por dentro ni nada no porque queda bastante bien encajado y no no quiero ponerle silicona el otro por ejemplo se lo voy a poner aquí así vosotros se lo ajustáis como queráis y ya de pie pues quedaría así ponerle uno más para acá y otro más para acá como queráis voy a ponerla de pie a ver como queda mira a mí me gusta así mira uno más para arriba otro más para abajo entonces cuando cae queda así y no tapa nada se ve uno detrás y otro delante ¿veis? pero pero queda así muy bonito luego ya cada uno que lo ponga como quiera pero mira yo esto no lo voy a simplemente lo voy a poner así ¿vale? no le voy a poner silicona ni nada así que bueno pues ya tenemos la decoración de nuestra geisha con sus coletitas mira por atrás qué bonita las florecitas preciosas las joyitas y nuestros pinchitos decorados así que aquí se acaba el vídeo ya que ya estoy un poco cansada y venga que tengo que comer vosotros y esta siempre está comiendo pues claro pues habrá que comer tres veces al día como mínimo que ¿a qué es súper gracioso lo de los pinchitos estos? es que es que a mí me han encantado los pompones esto cuando los vi dije yo uy si esto tiene que ser para la geisha entonces ya me puse a buscar a buscar los pinchitos estos ha sido un poquito difícil encontrarlos porque claro he tenido que ir a tiendas de avalorios para que me encajaran dentro del palillo y bueno y encima que luego que me gustara el cacharrito este claro así por eso da tanta vuelta para hacer la geisha porque hasta que no encontrar lo que me ha gustado pues no lo ha hecho y bueno pues ya está pues ya está terminada y decorada mira que graciosa que está súper bonita ay mi niña que me la comida que cara tiene ay si es que es una china geisha una china japonesa chi chipón ¿no? chi y pon chipón es una chipón bueno guapas si queréis el kit está en manualeolays.com ya lo sabéis y debajo del vídeo están todos los patrones toitos toitos no me preguntéis más por dónde están los patrones por dios que me muero venga un besito que me despido ya hasta luego y me voy a tomar un café pero ya no te salió no te salió Gracias por ver el video.